bien trata de decir este nombre que le hemos puesto, es la parte introductoria, es donde tú vas a tener todo el conocimiento inicial, la introducción mejor explicada de qué es lo que hacemos de manera profesional, este servidor lo tiene haciendo cuatro años, así que si estabas esperando esta información y saber qué es lo que hacemos, es importante que primero presentarme para todos ustedes, ok, ves esa foto que ves ahí, en esa foto yo tenía 32 años, ok, José Américo, ahí tenía 32, hoy ya tengo 36 años, o sea, creo que estoy dejando la imagen a manera de anécdota, ¿no? Porque obviamente ahí había tal vez un tanto más de pelo, no había barba, no había canas, pero eso es lo que me hace pensar que hoy por hoy el tiempo va más rápido, entonces aprovechalo, estás en este espacio para que te lleves información de valor, imagínate que ya entraste a ver la película, disfruta la película, ok, ¿cómo veo que están más conectados? Yomer, acabo de mostrarlo, acabo de tomar una imagen a todos los conectados, en este caso ustedes solo van a ver lo que ustedes escriben, porque imagínate una clase con 1900 estudiantes, sería una locura si todos se podrían leer, ¿de dónde soy Dagner? Soy de Lima, Perú, así que iniciamos, bueno, como está explicando Dagner, tengo 36 años, he estudiado en la Universidad San Martín de Porres, acá en mi país, en Perú, soy arquitecto de profesión, a Dios gracias he podido ejercer mi carrera en el rubro de la construcción, creando una empresa con mi hermano y mi socio, pero también he abierto otros negocios tradicionales fuera de mi carrera, ponme la caja de chat con un número 8, si conoces a un amigo que ha sido abogado o cualquier tipo de carrera y abrió una panadería, o una cafetería, o una pastelería, o una peluquería, definitivamente si ese amigo abre ese emprendimiento, tú no dirías, oh Dios, ¿por qué abrió ese emprendimiento? Hey, ¿por qué abres un negocio? Porque quieres hacer dinero y quieres que te vaya bien, así de sencillo, y obviamente al abrir un negocio o un emprendimiento estás ayudando y colaborando con la economía de tu país, yo siempre lo he visto así, entonces nunca te sientas menos ni más en lo que estés emprendiendo, lo que estés abriendo, porque estás fortaleciendo la economía de tu país y de otras personas, ¿ok? Y bueno, adiós, gracias, también hace exactamente cuatro años, también soy networker de manera profesional, porque para mí eso es una profesión, es correcto Luis Humberto, lo veo como una profesión. Entonces, si te quieres quedar con una frase de la noche, quédate con esta frase Gonzalo, el conocimiento aplicado es poder. Así que iniciamos con estas nuevas diapositivas, justo estamos estrenándolas acá en el equipo del E360. Ahora, si has sido invitado en este espacio, es lógico que tengas una pregunta muy natural. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Esto es una empresa? ¿De qué me van a hablar? ¿Qué es el E360? ¿Qué es lo más básico? Por eso se llama el ABC. Y quiero que tomes nota, por favor, porque vamos a hablar solo de cinco puntos explicativos. Esto no nos va a tomar más de 25 a 30 minutos, imagínate, seis minutos por punto, donde vas a escuchar información de principio a fin. Toma nota si quieres, este es el índice de los cinco puntos que vamos a tocar. Entonces, por favor, toma nota y definitivamente llévate la información de valor, ¿ok? Punto número uno, ¿qué es el E360? Toma nota. El E360 somos un equipo de estudiantes y emprendedores independientes, ¿ok? Ligados a la empresa Ion Master Academy. El E360 es este equipo. Me dice María Campos que no puede ver mi pantalla. ¿Ok? Por favor, confírmeme con un número cuatro si pueden ver mi pantalla. Marlon, tú también, por favor, ahí que estás de bromista en la caja de chat. Confírmeme con un número cuatro si puedes ver. Excelente. María, si no estás viendo la pantalla, por favor, agarra tu teléfono, dale un barrido a la pantalla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y vas a ver el contenido que estamos compartiendo. ¿Ok? Punto número uno, ¿qué es el E360? Ya te expliqué. Somos un equipo de emprendedores digitales, estudiantes y emprendedores digitales independientes ligados a la empresa Ion Master Academy. Ahora, tú te preguntas y dices, ¿qué es Ion Master Academy? Ion Master Academy o sus siglas IM es la empresa americana que brinda una plataforma educativa con el servicio de herramientas adicionales, si tú deseas, que puedes generar ingresos en línea. Te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Christian, Hope, Roger, Mac, Carlos, Michelle. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Ok, ponme la caja de chat con un número cinco. Si alguna vez has podido ver personas que están generando ingresos gracias al Internet, posiblemente a la importación de productos, posiblemente en lo que es comercio digital, posiblemente lo que es inversiones en mercados financieros, posiblemente en uso de redes sociales. Si tú dices, hey, ¿cómo lo están haciendo? Yo quiero aprender. Es complicado, es fácil. No tengo noción. Bueno, hace cuatro años yo estaba así. No tenía absolutamente idea qué es lo que tenía que hacer. Pero ojo, llévate esta frase también. No saber no quiere decir que no estés dispuesto a aprender. Llévate ese sano consejo de mi parte. Ok, no importa cuántos años tienes. Si nos llevamos uno o dos años o nos llevamos más de 30, no importa. Lo único que te puedo decir es no hay cosa más importante en la vida que saber que tú puedes desarrollarte todos los días. Ok, espero que eso te sirva. Ya somos más de dos mil conectados. Qué locura. Vamos a superar los dos mil cien conectados. Esto sí se está volviendo una locura. Entonces, ya tienes el primer punto que sale dos directrices, directivas. Número uno, directrices, perdón. Número uno, que es L360, que somos este equipo de estudiantes y emprendedores. Y segundo, que es IM. IM es la empresa norteamericana que hace cuatro años este servidor y diferentes personas encontramos gracias al Internet, nos desarrollamos en esa empresa americana y juntos, ya con un equipo grande, en más de 15 países, utilizamos juntos esa plataforma de esta compañía americana dentro del equipo de L360. Ok, creo que está bastante claro y eso nos lleva al punto número dos. Y esto básicamente es como un pequeño espacio para abrir juntos el criterio lógico. Y eso se llaman las eras de la economía. Y te lo voy a poner de una manera sencilla. Estas eras de la economía, nosotros, Elita, Noelio, Medalí Guevara y todos los que están escribiendo en la caja de chat con cincos, con cuatros y qué sé yo, quiero decirte algo bastante claro. Ahorita vamos a hablar algo bien sencillo sobre las eras de la economía. Joao, ¿y por qué no hablas de las eras de la economía? Porque juntos tenemos que entender qué está pasando en el mundo. Ya no es la era agrícola, ya no es la era agrícola donde tú tenías que obviamente eras casi un terrateniente, no un hacendado, tenías esclavos, luego se tenían que llamar trabajadores. Ok, y te trabajaban la tierra, la chacra y tú vendías pues obviamente todo lo que producía tu tierra y generabas ingresos. Obviamente aún se mueve el mundo con esa economía, claro que sí, pero es la más preponderante. Es la que obviamente está generando mayores ingresos a más personas, no. Obviamente aún funciona porque el mundo y las personas que estamos dentro de él nos alimentamos, pero será que es el área donde la mayoría de personas encuentran oportunidades para crecer económicamente, no. Pero la era agrícola llevó posterior a la era industrial, donde tener grandes fábricas, donde las cosas se tenían que hacer en serie, era algo revolucionario. Donde un Henry Ford primero creó el automóvil y empezó a hacer fábricas en serie, donde los vehículos salían todos los días, todos los días se formaban arriba de 100 vehículos en la primera fábrica de Ford Motors. Estamos a nada de ser 2100, qué espectacular, somos 2084, qué increíble, esto sí se va a rebalsar. Y bueno, básicamente la era industrial es donde aparece el auge, donde las personas dicen, hey, un momento, tiene que haber una revolución, tiene que haber un cambio laboral, la gente debe tener un salario digno, tiene que trabajar dignamente ciertas horas. Y eso obviamente donde esta revolución no solo fue a nivel económico, sino fue también a nivel humano. La gente empezó a pedir días libres, la gente empezó a pedir un digno salario, la gente empezó a pedir condiciones de trabajo, obviamente, que cumplan con las necesidades de su cuidado personal y un poco empezó a cambiar la economía. Hoy el negocio está para hacer fábricas? Pues posiblemente no, hay grandes empresas donde se desarrollan fábricas, obviamente que sí, pero quiero que pienses en el macro, no pienses solo en 5, 6, 8, 20, 30 familias que obviamente tienen el capital para abrir una fábrica. Hoy por hoy el mundo ya no apunta a crear fábricas, hoy se busca un mundo más sostenible, obviamente más amigable con el ecosistema y obviamente dónde se está moviendo la economía. Pero presta atención porque el mundo sigue avanzando y luego se creó, pasamos a la época de la era tecnológica, donde el primer celular fue una revolución, donde la internet generó un antes y un después. Ponme por favor en la caja de chat cuántos años tienes. A ver, vamos a ver. Juber, Alejandra, Carly, Brian, Sales o Sales. ¿Cuántos años tienes? 34, 21, 18, 39. Ok, 21. Uy, hay gente bastante joven, 18, 22. ¿Habrá alguien que por favor esté cerca a los 40 para no sentirme tan solo, por favor? Ok, 41 años tenemos por ahí, buenísimo, felicitaciones. ¿Qué más tenemos ahí? 20, 19, Esther con 18, José con 18, 42, Gladys, buenísimo. Miren, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Hoy por hoy, la evolución que viene en las eras de la economía ya no pasan los 10 años. Mira, tú le estás hablando a alguien que fue hace 10 años y te parece como si fuera lejanísimo. Voy a hacerte un ejemplo. Este servidor tiene 36 años. Cuando tenía 26 años, 26 años, ojo con esto, pues tener reproducción de música en un pequeño aparatito que se podía llamar iPod era lo máximo. Eras el más galán de la cuadra si obviamente tenías ese aparatito para escuchar música. Hoy nadie lo tiene. Hoy no existen iPods. Es más, si retrocedes ya no existe Disman, ya no existe Walkman. No, que existe que la gente tiene su teléfono, paga una suscripción por escuchar Spotify o Apple Music o lo que se le antoje y puede obviamente disfrutar de escuchar música. O sea, la tecnología avanza a una velocidad que ya no estamos en la era tecnológica. Ahora estamos en qué? En la era de la información. Y voy a hacerte un ejemplo muy sencillo. ¿Quién hoy por hoy puede agarrar su WhatsApp y mandarle al profesor, a su cliente, un presupuesto, una cotización, tu trabajo? Hoy quién puede mandar una nota de audio, hacer una videoconferencia con alguien que esté en otro país, sustentar mediante un Zoom, como ven ahora, un espacio donde puedes ver una inversión. Hoy estamos en la era de la información. Sabes, te voy a dar un secreto que en realidad suena secreto porque es un poquito parodiando. Pero imagínate, hoy la gente está comprando almacenamiento en una nube. Hoy la gente quiere tener información en su disco duro rígido y a la vez quiere tener en la nube. Y te dice todavía. Imagínate, imagínate, cuando tú agarras y envías un correo electrónico, te dice el archivo pesa X, supera lo posible de enviar. Se va a almacenar de manera inmediata en la nube. Quiere decir que tu información, alguien la tiene, alguien la puede manejar y alguien puede generar de esa información ingresos. Ok, ahora voy a hacer algo bien práctico. Ponme en la caja de chat con un número 5. Si hoy por hoy ves personas que se vuelven youtubers, streamers, tiktokers y generan ingresos en qué? En la transmisión de información y puede ser información irrelevante. Ya no tiene que ser algo cultural. Ya solo es información y la gente se divierte, se suscribe y ellos ganan dinero. Así de práctico. Entonces la economía ya cambió. Entonces quiero que te des cuenta que si hoy tú estás apuntando a una de estas economías, lo lógico es que apuntes a la era de la información, que tú te involucres con algo que te pueda llegar de impacto global y pueda generarte también a ti un rédito. ¿Y dónde se encuentra eso? En la Internet. Hoy estás conectado ahí. Vamos directamente con el punto 2 del punto 2. Ok, o el 2.2. Y es el concepto de industria. Una vez que encontraste y te diste cuenta en qué era estamos y en qué era nos movemos, aquí tú tienes que analizar algo muy sencillo. Ok, los conceptos de industria han venido cambiando. Yo vengo, por ejemplo, de manera tradicional de la industria de la construcción. Ponme en la caja, por favor, de chat. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión u ocupación? Para poder hacerte un ejemplo. Sin temor. Vamos a ver. Ok. Industria de la comida. Industria automotriz. ¿Alguien está vinculado a lo que es autos? Perfecto. De nada, dicen algunos. Gabriel dice, ando de vago. Gabriel, por favor. Es el momento de ponernos proactivos. Contadores. Enfermeras. Interesante. Del mundo de la salud. La industria de la salud. Buenísimo. Genial. Construcción, al igual que este servidor. Mecánico automotriz. Buenísimo. Excelente. Electricista. También viene del mundo de la construcción. Entonces, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. En la industria de la construcción vas a encontrar el mundo inmobiliario, el mundo de la arquitectura, que puede ser los acabados, el diseño de interiores, las ingenierías, que puede ser electricidad, sanitarias, electromecánicas, qué sé yo. Yo vengo de ese mundo. Y eso acarrea un círculo de profesionales. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay topógrafos, hay maestros de obra, hay técnicos, hay de todo. Entonces, una industria es algo que tiene un peso específico en la economía del país y del mundo. Ahí está el ejemplo de la industria de la construcción. Pero también te puedo dar ejemplos muy sencillos, como la industria de la salud. Donde puedes ver, donde hay clínicas, seguros, farmacias, químicos, farmacéuticos, pero te hago un ejemplo. Y seme muy sincera, Katherine, Maylin, Rosa, Hyler. ¿Será que la industria de la salud hace dos años tuvo un crecimiento espectacular por el tema del COVID? Gracias al tema del COVID y al mundo de las vacunas, muchas empresas farmacéuticas multiplicaron mucho dinero. No te estoy diciendo si eso fue manipulado o no, no voy a entrar a ese tema. Lo que sí te voy a decir es que se movió la economía fuerte a nivel mundial. Una economía se dispara mientras que la otra cae. Te estoy poniendo un ejemplo aquí. Empezó el COVID, la salud se disparó, los seguros se dispararon, las farmacias ganaron mucho dinero. La construcción frenó en seco, bajó en seco. Entonces te estoy dando un ejemplo de una que sube de manera abrupta y una que cae de manera abrupta. Por un tema que tú ni yo podemos calcular que es algo, por ejemplo, como una pandemia global. Ahora analiza lo siguiente. Y acá viene el tercer ejemplo. Y es la industria de la educación. Sí, hay universidades, institutos, colegios. Pero acá viene la importancia de entender juntos este punto. Ponme en la caja de chat con un número cinco. Si después o durante el primer año de esta pandemia mundial tuviste un familiar que estudió, llevó sus cursos, su idiomas, instituto, maestrías, cursos por internet. Hermanos, primos o hijos que estudiaron en la escuela por internet. Colegios que se tuvieron que adaptar rápido y hacer clases vía Zoom. O algunos lo hacían pues Google Meet. Entonces te estoy dando un ejemplo que es cuestión de adaptación. Pero tú tienes que darte cuenta que es simplemente un ejemplo que el mundo ya cambió. Las industrias están evolucionando. Si no te mueves y te quedas estático, te quedas por detrás. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Porque también el network marketing está dentro de la industria. Y es más, por eso estoy partiendo la palabra. Por eso Jorge corto la palabra con network marketing. ¿Qué quiere decir? Que el net, que es una red o llevada por la web, trabaja y se desarrolla, por eso es work marketing. Por la parte comercial, de ventas, de recomendación, de algo que puede ser un servicio, un producto, lo que tú quieras. Y esto acarrea a profesionales de cualquier rama, porque no tienes que ser afín a la rama, particulares de cualquier tipo, amas de casa, jóvenes estudiantes, personas que no han tenido ningún tipo de formación. No importa. Porque el network marketing lo que te permite es que tú puedas desarrollar habilidades en el tiempo. Es la industria que tiene mayor impacto a nivel económico económico de las mismas posibilidades que cualquier otra. Las mismas posibilidades y las mismas herramientas. Entonces, para eso a mí me sonó muy lógico. Dije, wow, hace cuatro años, antes que empezara esta locura de la pandemia, y existieran las mascarillas, me puse a pensar y dije, wow, alguien va a poder pegarle a un negocio vinculado al internet, vinculado al desarrollo de habilidades. Yo tengo que aprender algo nuevo. Entonces, te invito a que te pongas de manera positiva, en que tú también puedes aprender algo nuevo. Ahora, ahí viene ahora el punto 3. Mira qué rápido estamos avanzando. Ya solo nos quedan el punto 3, 4 y 5, y con esto terminamos. El punto 3 es básicamente cómo lo hacemos. ¿Ok? Cómo sacamos provecho a los servicios que nos brinda esta compañía IAM. Esta compañía IAM nos brinda servicios, por ejemplo, en e-commerce. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Alguna vez has estado por internet? ¿Ya has ingresado a ver si puedes comprar algo por Alibaba o por Linio o por las tiendas virtuales? Mira, te voy a dar un ejemplo acá en mi país. ¿Qué sucede? Ponme la caja de chat con un número 7 en tu país y está pasando lo mismo. Hoy, Ripley, Saga, Totus, Metro, Hipermercados, lo que fuera. ¿Todos compras por internet ahora? Ahora ya no es necesario. Ya no te dicen, no, no, no. Ya no vengas. Te lo enviamos. Sin ningún costo, solo programa tu compra. Ya no quieren ni siquiera que salgas de tu casa. Imagínate. ¿Ellos lo ven más beneficioso? Claro que sí. Analiza, por favor, Carlos. Oye, ahora ellos no demandan de tanta gente para que trabaje en locales físicos. Posiblemente ya cambian la proyección de adquirir, perdón, espacios físicos para tiendas o supermercados. Si no, ya tienen grandes almacenes donde reciben las órdenes de compra y obviamente ellos despachan. Es más, acá dice Emerson, yo compré zapatillas por internet. Y eso es lo que nos permite bajo e-commerce el servicio EasyX. Nosotros tenemos, gracias a la empresa IAM, un servicio que se llama EECX, que tú puedes crear tu propia tienda virtual. La puedes vincular con tus redes sociales, hacer marketing digital y ser un comisionista de cualquier proveedor, productor, fabricante de cualquier producto que se esté vendiendo por internet. ¿Lo tengo que tener de manera física? No, no lo tienes que tener de manera física. Lo único que vas a hacer es abrir tu tienda virtual, hacer el marketing por tus redes sociales y alguien que compre por tu tienda virtual algo que alguien tiene, tú ganas una comisión de la venta. Correcto, es muy cierto, Debo. Debe ser, no sé si es Débora o Debo Lin, no sé, pero Debo, es cierto. Es como poder abrir, como estar en Mercado Libre. Sí, por eso puse el ejemplo, excelente Débora, como Lin o Walibaba. La diferencia es que tú acabas a crear tu propia tienda y te vamos a enseñar el paso a paso, todos los educadores de IAM en cómo hacerlo. ¿Ok? Y viene ahí luego el segundo servicio. Y el segundo servicio es viajes y membresías. Ahora, ojo con esto, porque tú puedes buscar Chip on Air, puedes buscar despegar.com, puedes ingresar a la TAM y decir, ok, ¿qué viaje hay de descuento? ¿Qué puedo aprovechar? Ponme la caja de chat con un número 5, si alguna vez has planificado un viaje y has visto dónde comprar los tiquetes aéreos, si has pensado en qué hotel te vas a alojar, si puedes tener algún beneficio económico. Mira, así de práctico y sencillo, para el que le gusta la parte de los viajes y coordinar sus vuelos, muy sencillo. La compañía sacó el servicio TLX, que es un servicio privado de la compañía, para descuento de hoteles, viajes y también alquiler de vehículos. Ojo, yo, y si no viajo y pues no quiero saber absolutamente nada de eso, solo te doy una idea. ¿Y qué pasaría si sí conoces gente que es, pues no sé, vamos a decir que se encarga de todo lo que es la parte turística, que ve paquetes de vuelos y le interesa tener una membresía porque va a tener buenos descuentos? ¿Listo? ¿Te interesa la parte de usarlo? Es de acuerdo al usuario. ¿Ok? El tercer servicio que aprovechamos viene de los mercados financieros. Te voy a hacer un ejemplo. Ponme la caja de chat con un número 5. Si alguna vez has visto amigos que están subiendo historias de gané tanto en Bitcoin, estoy generando tanto de las divisas. Uy, qué bien me va con Forex. Y tú dices, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Yo hace cuatro años estaba igual. Veía que gente empezaba a publicitar cosas y yo no entendía. Decía, ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué? ¿Ganar, compra, ventas? ¿Cómo funciona? Yo venía, recuerda, del mundo de la construcción, pero me llamaba la atención de manera poderosa y yo dije, ok, puedo aprenderlo. Entonces, ¿Qué te trato de decir? La compañía te va a brindar una multiplataforma donde vas a tener servicios, por ejemplo, como DCX, que es para todo el mundo cripto. ¿Quieres ver cualquier criptomoneda y ver su operación y cuándo es bueno entrar? ¡Listo! ¿Quieres tener un servicio para las opciones binarias? Ver qué pasa con la moneda americana, la moneda inglesa, o la moneda japonesa, o la moneda, no sé, londinense. Tú tienes la opción en TVX, también tener un servicio donde vas a aprender de eso. Y lo tercero, para ya realmente todo lo que es el mundo del Forex y los futuros, FRX. ¿Qué te trato de decir con esto? Préstame atención, que lo que nosotros estamos hablando de este servicio es algo que tú puedes aprovechar. Algunos escriben ahí, es como una especie de metaverso. Más que el metaverso, yo te podría decir algo, es la introducción al mundo digital que tú puedes tener. Tú lo puedes desarrollar en el área que mejor te parezca, ¿ok? No importa si tienes mucho tiempo tratando de estudiar esto y eres nuevo o novato. Mira, todos empezamos desde un punto. Lo lógico es que continúas el aprendizaje. Ahora, algo que quiero también acotar, porque me dijeron, Joao, has hablado de tres formas. Pero me dijeron que había cuatro. Es cierto, la persona que dice, me explicaron que había cuatro. La cuarta está representada en lo que es el Network Marketing. Y eso es de manera opcional. Aquella persona que no le gusta esa parte, no pasa absolutamente nada. Pero voy a hacer un test muy sencillo para ustedes. Pónme la caja de chat con un número 5. Gabriela, Midi, Luis, Richard. ¿Quiénes de ustedes ven cómo hay personas? No sé, desde un Ibai en España, desde un Luisito Comunica en México. Si quieres, puedes hablar a alguien de tu país. No hay ningún problema que tú dices, ok. ¿Cómo ellos se hacen de suscriptores? ¿Cómo de ellos ganan de su contenido? ¿Cómo ellos pueden manejar de manera virtual sus plataformas de una manera lucrativa? ¿Cómo? Entonces, entiende que el Network Marketing es el espacio de comercializar de manera virtual. Pero no solo frente a una computadora, Fernando. No es así, Emerson. Lo que nosotros nos planteamos es que hay tres bases. La número uno es que eliminas el intermediario entre el que quiere algo, ok. El que lo quiere conseguir y el que lo tiene. Eliminas el intermediario. Si es que, por ejemplo, es en las tiendas virtuales, ya no está, obviamente, la tienda. Ya está, no está tampoco el proveedor. Ya no está, por ejemplo, el que ve el transporte. No, es directamente el que tiene y el que lo quiere. Entonces, es más directa. En el Network Marketing tú trabajas uno a uno con la persona que te va a guiar. Ahora, desarrollas esa asociación en habilidades. Desarrollas en asociación el desarrollo de habilidades. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Este servidor hace cuatro años atrás no le hablaba ni a su sombra. Y hoy por hoy, tener una conferencia con más de 2.100 personas, explicarles que vengo haciendo esto de manera profesional, dar capacitaciones por internet, charlas digitales, tener un espacio en el equipo de L360, donde tú te vas a nutrir 24-7, cómo aprovechar y sacar de este aparatito el máximo rédito, es algo que tú puedes aprender gracias a los servicios que brinda la empresa Ayan Master Academy. Ahora, el paso número tres es que aproveches las redes sociales dentro del marketing digital. Y acá voy a hacer solo un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Ponme en la caja de chat con un número cinco. ¿A quién le gustaría? Si el dueño del restaurante que a ti te encanta te dice algo. Emerson, Medalli, no sé, Clinton. Estoy leyendo los nombres, disculpen. Marjorie. ¿Sabes qué? Siempre vienes a almorzar a este restaurante. Cada vez que tomes una foto al plato, subas contenido, lo subas a tus redes sociales, la gente te taggee, yo te voy a dar un margen de ganancia por cada persona en el mundo que venga a consumir al restaurante gracias a ti. Ahora, ponme con un número siete si te interesaría hacer publicidad de ese restaurante. Obvio que sí. Y mira, hay gente que le sube y le toma una foto a su plato, lo sube a redes sociales y no gana ni un dólar. Pero ponte a pensar si eso haría Ibai. ¿Lo subiría porque quisiera o porque hay una ganancia de intermedio? Obvio. Entonces, es momento donde tú empieces a pensar qué es lo que vas a hacer con tus redes sociales. Si se vuelve una ventana hacia los negocios o solo una ventana, ¿a qué? Hacia tu vida. Mi consejo es empieza a apuntarlo a los negocios. ¿Ok? Y acá ya vamos con el punto número cuatro. ¿Ok? Y es el equipo de L360 y el uso de redes sociales. Mira, algo que me gusta explicar es que vas a encontrar diferentes perfiles en el transcurso de esta experiencia de L360. Vas a encontrar al señor Brian Manrique, Ángel Utrilla, Andrea Bautista, Patricia Quillatupa, Renato Rivarola, este servidor y muchas personas más que constituimos parte del equipo de L360. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Las personas que ves a continuación, ninguno de ellos estudió comercio electrónico, ninguno de ellos premiamente ya tenía noción de cómo aprovechar las redes sociales de manera profesional. No, acá encuentras un futbolista, encuentras un mecánico automotriz, una camarera, encuentras también, obviamente, personas, personas que definitivamente no venían con un backup previo. Simplemente se hicieron hoy por hoy la tarea de aprender. Esto hace cuatro años cuando iniciaron. Hoy, a Dios gracias, el señor Brian Manrique, Ángel Utrilla, Andrea Bautista ganan arriba de 10 mil dólares. La señorita Patricia Quillatupa, arriba de 25 mil y el señor Renato Rivarola, pues es un ejemplo de lo que viene trabajando mano a mano en más de 15 países. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por ti? Enseñarte cómo ser un profesional por las redes sociales, aprovechando un sistema de acompañamiento en el uso y desarrollo de habilidades. Ahora, vamos a la parte que más me gusta y es la última, que es la experiencia y testimonios. Y aquí sí voy a pedir, por favor, que en la caja de chat me confirmen con un número cuatro, si me escuchas de manera correcta, porque tenemos dos invitados que es importantísimo que escuches. La primera persona que viene a continuación, su nombre es Mauricio Viñaval. Mauricio tiene 28 años de edad, al igual que él, somos padres de familia. Algo que me llama la atención es que él era mesero. Él había estudiado ingeniería y sistemas. No tenía ninguna experiencia previa para desarrollar este proyecto. Y definitivamente le quería dar tiempo de calidad a su hijo, pero entendió que si una oportunidad la vas a tomar, la tienes que tomar para hacerla como un profesional. Entonces, hoy por hoy, él está desarrollando este proyecto de manera espectacular en Argentina. Tiene unos resultados que te va a comentar y definitivamente te va a mostrar un poco de su antes y después. Mauricio, te encuentras en sala para más de 2.000 personas el día de hoy. Muy, pero muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero poder agradecer a las personas, por supuesto, que están conectadas, obviamente, y poder agradecer, obviamente, siempre al gran Joao Rivarola, por supuesto, por ese increíble pase. Por supuesto, quiero agradecer a todos los líderes Platino 5000. También a la persona que me mostró esta increíble oportunidad, Andrea Bautista, a los Sherman, Brian Marrique, Ángel Utrilla, Joao Rivarola, a la gran José Moscoso, Patricia Quilletupa, Sherman 25. Y al calor de este increíble sistema, Renato Rivarola, próximo Sherman 250. Un gusto, un privilegio, el poder aportar un poco de mi testimonio. Y para poder contarles un poco de mí, ahí les quiero compartir un poco de lo que es mi pantalla, porque no siempre generamos 5000 dólares, no siempre tuvimos el resultado que estamos teniendo hoy en día. Para aquellas personas que dicen, Mauricio, también soy papá, o también tengo mi pareja, o también fui estudiante, te quiero mostrar que cuando iniciamos en plena pandemia, tomamos la decisión de poder iniciar, posiblemente tienes familia que se enfermó, o que tuvo algunos retos económicos para aquella fecha. En aquel momento pasamos unos retos muy, muy fuertes, llegamos seis meses sin trabajo, sin empleo, o sea, para darle una idea, o sea, no teníamos ni para la maquinita afeitar, o sea, estábamos súper mal económicamente con mi pareja, pero lo que sí, estábamos buscando una oportunidad. Me acuerdo hasta que ni celular tenía, que pedí un celular prestado para buscar oportunidades en lo que es internet, Facebook, cosas así, y ahí fue que una persona me contacta, obviamente me cuenta del proyecto, ahí como pueden ver a la mano derecha, yo también estuve igual que todos ustedes en una conferencia, y yo creí que necesitaba una computadora, no necesitas una computadora, directamente esa foto la tomó la persona en la cual me invitó al proyecto, pero hoy te quiero contar que gracias a ver tomó la decisión, no te voy a mentir, sí tuve un poco de miedo al inicio, no es que no tenía miedo, tenía un poco de miedo al inicio, porque lamentablemente allá afuera comúnmente te prometen que estudiando vas a tener una buena carrera, yo llevaba muchos años estudiando, y no me podía recibir, y la verdad es que dije, no, voy a tomar una decisión, hace dos años tomamos la decisión de poder formar parte de este increíble proyecto, hemos podido conocer distintos lugares, poder viajar por el mundo, y no solamente esa decisión, sino que también puedes regalarle un cheque de 600 dólares a mi mamá, puedes regalarle un cheque de 600 dólares a mi hijo, hoy en día puedo darle la mejor educación, darle la mejor salud, y por supuesto conocer distintos lugares, distintas culturas, y lo mejor de todo es que solamente necesitas tu teléfono celular, que es esa herramienta fundamental que necesitas el día de hoy, y obviamente este proyecto lo vengo desarrollando en conjunto a mi pareja, y les quiero comentar que hoy en día gracias a este increíble proyecto, de manera semanal, en esta increíble plataforma, nos están haciendo nuestros pagos, octubre tiene 5 viernes, así que te quiero mostrar un poco de lo que son los resultados de esta última semana, que son mil dólares, directamente que nos ha pagado lo que es la compañía, porque números nunca mienten, y definitivamente estamos muy felices y muy contentos con este increíble sistema que nos permitió pasar de cero, pasar de quedarnos sin trabajo allá afuera, de haber apostado todo el sistema tradicional, que la verdad es que en realidad yo veía que a la mayoría, a nadie le estaba funcionando, y decidimos tomar el plan B, que era poder iniciar un negocio 100% digital, confiar obviamente en lo que ya venía funcionando, y hoy en día tenemos un increíble equipo de trabajo generando más de 5 mil dólares, ahí puedes ver uno de los últimos cheques que nos llegó de más de 1.248 dólares de manera semanal, muy felices, agradecidos, este increíble resultado, y este increíble sistema, y por supuesto, poder agradecer, yo hago gracias por ese increíble pase, obviamente estamos totalmente muy felices muy contentos, así que muchísimas gracias. Excelente, excelente, Mauricio, felicitaciones a ti y Aldana por tremendo resultado, definitivamente es el inicio de muchas cosas más grandes que se vienen desarrollando, y el próximo año va a ser increíble. La persona que viene a continuación se encuentra acá en Lima, Perú, ella tiene 24 años, algo que me gusta explicar dentro de la experiencia de Princesa Chávez, es que en realidad es una persona que empezó con cero conocimiento también, pero con su pareja, ellos dos muy jóvenes, decidieron desde el no saber, desde la incomodidad, querer aprender, pese a haber tenido su formación en todo lo que es la carrera vinculada a turismo y hotelería, simplemente se hizo la tarea de decir soy lo extremadamente joven como para arriesgarme en querer aprender algo más, algo mejor, hoy por hoy tiene más de dos años y medio acá en el equipo L360 con unos resultados increíbles y hoy van a escucharla, su historia y su experiencia, así que Princesa, la sala es toda tuya para más de dos mil personas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Listo, perfecto, perfecto, espectacular, muchas gracias, en realidad yo hago por el pase, lista y con unos pequeños problemas técnicos, pero no hay nada que temer con ello, todo está muy bien y bueno, en este caso de por sí primeramente muy pero muy buenas noches a las más en realidad de dos mil personas conectadas el día de hoy como lo dijo Joao en realidad, mi nombre es Princesa Tierra Lee Chávez, yo en realidad soy de acá de Perú, actualmente ya vengo desarrollando este proyecto hace más de dos años, la verdad es que inicié como muchos probablemente sin tener experiencia, sin tener conocimiento y la verdad es que esto me ha cambiado la vida hoy en día, te quiero comentar un poquito cómo es que gracias a esta oportunidad mi vida ha dado un giro de 180 grados y bueno, voy a comentarte en realidad quién era yo hace aproximadamente dos años antes de iniciar esta hermosa academia y la verdad es que yo era una persona como otros, en realidad como todos aquí en la sala que trabajaba y estudiaba, probablemente tú eres una de las personas que trabaja y estudia o solo trabaja o solamente estudia o eres un joven que quiere salir adelante, que quiere progresar en la vida, pues quiero comentarte que yo era ese tipo de persona que quería salir adelante y progresar y la única forma en la cual mi familia siempre me dijo para poder salir adelante hoy en día era que tenía que tener una buena carrera, un buen título y poder tener un buen trabajo para poder en realidad ser una de las mejores y poder ayudarlos económicamente. Yo en realidad era una de las personas muy tímidas, muy antisocial, a mí no me gustaba hablar con absolutamente nadie, en realidad no tenía muchos amigos para que me conozcan en sí, pero la verdad es que tenía muchas ganas de poder salir adelante y es por eso que en realidad comencé a buscar obviamente trabajos, diversas formas para poder solventar a mi familia, porque sí, les comento que mis padres son separados y en realidad a mi corta edad tuve la responsabilidad de cargar con eso, en realidad de poder sacarlos adelante tanto a mi madre y a mis hermanos para poder ayudarlos y poder en realidad que puedan tener lo mejor en esta vida y así fue como en realidad conocí este proyecto porque lo conocí en una etapa muy complicada de mi vida cuando estaba pasando una situación muy crítica, les comento que hasta casi en realidad pierdo la universidad porque lo que yo trabajaba en realidad lo solventaba en mis estudios, lo solventaba en los pasajes, lo solventaba en todo y a veces no me alcanzaba la cantidad económica como para poder hacerlo y hasta te estaba con miedo de poder perder la universidad, justo mi mamá se enferma, mi hermano tenía muchas carencias económicas que faltaban en casa y eso a mí me incomodaba muchísimo, fue ahí cuando me moví y poder hacer algo diferente y justo me llegó un mensaje por redes sociales, capaz a ti también te llegó, a mí me llegó un mensaje de mi primo y me dijo prima tengo algo especial para ti donde puedes generar ingresos, sé que estás buscando un trabajo y yo dije claro que sí quiero escucharlo porque eso es lo que buscaba y sabes hoy en día gracias a esa oportunidad no le cerré las puertas no dije no sino dije ok vamos a escucharlo y hoy en día gracias a esta academia mi vida ha dado un giro de 180 grados probablemente antes en realidad ni podía salir del país ni siquiera conocía en realidad Machu Picchu tan mal estaba mi economía que no conocía pero la verdad es que gracias a esta oportunidad mi sueño se hizo realidad uno de mis sueños era conocer Cusco y se hizo realidad viajé a México y visité uno de los hoteles más de 5 estrellas que es el Hotel Skare tuve la posibilidad de ayudar a mi familia hoy en día independiente y eso ha hecho que mi vida haya cambiado y haya dado un giro completo así que en realidad eso es un poco de mi experiencia y mi historia para que ustedes me conozcan muchas gracias Joao te devuelvo el paso excelente perfecto princesa muchísimas gracias por habernos compartido un poco más de tu experiencia un poco de tus resultados y definitivamente con esto estamos terminando este espacio quiero simplemente culminar como inicié ok quiero culminar como inicié y es decirte esta frase con todo cariño el conocimiento aplicado es poder porque quiero terminar con esa frase porque te has llevado conocimiento te has llevado información si no lo aplicas no sirve absolutamente de nada no es cuestión de ser un erudito o tener toda la información agrupada o almacenada en tu cabeza y no tomar acción hace cuatro años yo recibí esta información si me hubiera quedado simplemente con la información y no hubiera tomado acción definitivamente los resultados hubieran sido francamente diferentes así que básicamente este espacio ha sido para que puedas llevarte como dice el nombre el ABC los principios básicos de qué es lo que hacemos de manera profesional si tienes alguna pregunta o alguna duda júntate con la persona que te invitó esa persona te va a ayudar a que tomes una decisión consciente y bastante inteligente y obviamente te proyectes a tener un cierre de año muy bueno si estás viendo esta imagen de ese regalito básicamente es porque L360 como equipo de trabajo ya tiene cumpliendo cuatro años de manera formal y la empresa Ayan Master Academy ya tiene nueve entonces definitivamente es un momento exacto donde tú puedes aprovechar tener algún beneficio a tu favor y definitivamente iniciar con buen pie última recomendación vuelve tu día productivo cada día se puede hacer algo mejor y recuerda estamos a menos de 75 días de cerrar el año cierra lo en grande cierra lo diferente empieza a hacer cosas diferentes con eso estamos cerrando la transmisión siendo las 9 y 53 de la noche aquí en Lima, Perú te dejo con un poco de música y espero que tengas un domingo muy productivo chao chao ¡Gracias!